¿Cómo se van a desarrollar las tareas y cómo viene todo para el día de mañana? Bien, bueno, venimos trabajando ya hace un tiempito con el tema de la difusión y el domingo hubo un evento. Todo tiene que ver con la difusión de la decimoctava colecta que se realiza mañana a partir de las 8 y media hasta las 12 del mediodía. Se va a hacer acá en el hospital, como siempre, la metodología es por orden de llegada y a partir de ahí se hace todo el circuito dentro del hospital. Con la culminación después de donar, un desayuno que se les da a los donantes para ya retirarse del establecimiento. Como para ir andando un poquito de tiempo en cuanto a la gente que tiene ganas de venir a donar, como hace un momento tuvimos un pequeño ejemplo, contanos un poquito en qué casos no tendrían que venir y en qué casos sí. ¿Cuáles serían los requerimientos, digamos, para poder donar? En cuanto a la edad, de 18 a 65 años, se puede donar de 16 a 18 con autorización del padre o del mayor. Después tiene que desayunar la persona, evitando una dieta grasa, pero sí tiene que desayunar para no venir en ayunas como es una extracción de laboratorio habitual. Después, con el tema de piercing, tatuajes, en nuestro caso sigue siendo de un año, a partir de que hiciste un piercing o un tatuaje, después del año recién podés venir a donar. Y después tiene que ver todo con la entrevista médica, o sea, en cuanto a enfermedad o patologías que hayan tenido, tiene que pasar por la entrevista médica, eso sí o sí tiene que hacerlo y ahí la última decisión siempre la tiene el médico. Estamos hablando de que si tuvieran una intervención o algún tipo de enfermedad complicada, ¿cuánto sería el tiempo? Y, como te digo, si es una intervención quirúrgica o, como te digo, tatuajes, piercings, es un año. Después del año recién se puede donar. Entonces, reiteramos, bueno, la invitación para el día de mañana. Mañana de 8.30 a 12 horas, acá en el hospital, así que por orden de llegada, van llegando y se van recepcionando acá en frente al laboratorio.